La teoría de la conspiración de hoy día no quiero que espere... Pero está enojado, se está enojado. No, 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 no. Ah, yo sabía, sé que mi Carlos no va. ¿Qué pasa? Quiero decir lo siguiente, pero todo el mundo sabía. Hace unos, hace algunas bolas. Hacia dónde apuntas tus dardo esta vez. Contra Obama. Pero no deja tranquilo. Enemigo número uno. Es premio Nobel de la Paz. Pero mamí, eso es lo que voy. ¿Por qué? ¿Sabés lo que corresponde este año? Entregar un premio Nobel de la Paz falso. No ha hecho nada por la Paz todavía. No ha hecho nada y no lo ha hecho. Ha hecho todo lo contrario. Pero ponte tú que lo harás. Con esto lo obligan a ser un hombre de paz. Claro, para que no sea... Pero los premios no son endosables ni a futuro. Tienen que haber hecho algo. Exacto. Expláyate, expláyate. Espérate, voy a expláyar y voy a probarlo. Porque sabés que esto es demasiado obvio. ¿Sabés? A ver. Voy a hacer un parecer. ¿Sabés por qué está ocurriendo todo esto? Porque esto... Se me quiere arrancar los carabatos. Lo voy a controlar. Cálmate, cálmate. La gente que lleva todas estas campañas sabe que... Muchas gracias, Pollo. ¿Quiere guau? Sabe que le queda muy poco tiempo y están sobreexagerando ciertos caminos que es como endiosar a los títeres, ¿cierto? Que avalan al grupo Bilderberg, como lo he explicado muchas otras veces. Y donde finalmente es un títer Obama de Wall Street, finalmente. ¿Cierto? Es el enemigo número público, número uno de la humanidad. Y lo vamos a probar una vez más como en ese tan bullado teoría de conspiración que mostramos hace algunos meses atrás. Cuando recién fue elegido... ¿Presenta argumento, hombre? Ya he hablándome de ahora. Te lo presento inmediatamente. Por ejemplo, lo voy a escribir. No me atrevo a pronunciarlo porque esto es de origen sueco. Este señor... Torsten Yaclan, que es el presidente de la entrega y es uno de los cinco partes del jurado que entregan los premios Nobel de la paz. Fíjense, después de entregar este último, fíjense que curiosamente, por un asunto de culpa, decidió, ¿saben qué? No quiero dar declaraciones, pero creo que hemos cometido un error. Dijo, y quiero renunciar. De los cinco jurados, que no se tienen que saber exactamente quiénes son, tres dijeron, perdónenme, pero esto es absolutamente... Yo creo que Obama no ha hecho nada que no niegue entregarle el premio, pero cuando se les pidió dijo, pero ya, ¿pero qué ha hecho? Porque ahora es el premio Nobel de la paz. No supieron qué decir. De los otros dos, uno dijo, yo por un asunto personal prefiero no referirme al asunto, y el otro que queda libre, espérame, el otro que queda libre, dijo sencillamente, yo creo que aquí estamos cometiendo un error y una falta grave por la cual lo vamos a lamentar. ¡Dos de ellos saben que aquí hay trampa! ¿Y qué saben? Escúchame, tengo entendido que se postula gente para el premio Nobel de la categoría que sea. Exacto, no sé si pueden saber los nombres hasta 50 años después. La organización... Precisamente para que no haya repercusiones políticas... ¡Cállate, San Francisco! Las organizaciones proponen nombres, y creo que la lista era bien larga, bien interesante, estaba hasta Facebook, propusieron hasta Michael Jackson. Estaba Twitter, Twitter. Ya, y estaba, ponte tú, Michael Jackson también, Bono estaba propuesto. Una vez más. Verlusconi estaba propuesto por ciertos grupos. Pero hay algo peor. Después hay una especie de... Sí, Verlusconi también. Estaba en la lista. Escúchame, escúchame. El asunto es que un grupo dirime, un jurado dice, este es que se lo lleva. Espérate, pero es que hay algo que no es casual, que hoy en día varios grupos en internet han dado con esto, que en sitios como Snoop.com, que se ha dado cuenta de disipar dudas respecto a teorías de combinaciones totalmente fácticas, descubrió lo siguiente, que año por medio, el premio Nobel de la paz, y lo voy a decir así, me importa una raja. Ah, güey. Lo venden. ¡Estás loco! Lo venden. Año por medio se entrega a alguien que lo merece, alguien que ha ayudado a que la gente en este planeta viva mejor y de forma más digna. ¿Cuánto pagó Obama? Y al año siguiente, que es el año que justo le corresponde a este negro, no lo achatemos así. Perdón, es ofensivo decir que es negro porque hasta lo que yo sé, este señor es negro. Pero el este, este es ofensivo. Pero lo estás diciendo... Este es ofensivo. Este negro, que hoy es presidente de uno de los países más importantes, le correspondía el año, ¿cierto? Donde el premio Nobel de la paz, como dicen algunos, se vendería. Te lo explico, te doy ejemplo. Por ejemplo, un año se lo dan al ambientalista, ¿cierto? Y activista por la paz de Kenia, Wangani Matahai. Al año siguiente, ¿saben a quién le dan el premio? De la paz, por siempre de la paz, a la Agencia Internacional de Energía Atómica. ¡Que mataron a todos los pendejos, güey! Al año siguiente, se lo dan a Muhammad Yunus y el branco de Bangladesh por terminar con su trabajo, regalando dinero bancario, terminar con la pobreza. Al año siguiente, al mentiroso de Al Gore, que él pronuncia la teoría sobre el calentamiento global, que ya sabemos que es el gran engaño y que es uno de los tres puntos... Pero es una realidad, zanfate, para mucha gente. ¡No! ¡Estamos más calientes, hombre! ¡No es una realidad! Se probó, los mejores científicos, ambientalistas dicen, ¿saben por qué? Hace muy poco hicieron una marcha y reclamaron y dijeron, mi nombre está en la lista, está en una lista donde yo apoyo esta teoría. Y yo no la apoyo, porque es mentira. Hay más calor. Lo que es mentira es que nosotros estemos provocando ese calor. Eso es lo que es mentira. Está pasando. Ya, pero ¿qué pasa con Obama y el premio de la paz? Y al año siguiente, se lo dan al que corresponde y de repente le toca a este año y se lo vende y se lo dan a este maldito. Bueno, supuestamente el premio Nobel de la paz se da a alguien que aboga por la unificación de los pueblos. Alguien que defiende la vida, alguien que salva vidas, no alguien que las elimina o que discrimina. Quiero que veamos un primer video, uno de dos, tan solo un minuto y medio. Y les voy a probar con ese gran documental que se llama La decepción Obama, que es lo que ha hecho en sus primeros cinco meses de gobierno. Este señor que hoy en día fue elegido como el líder, así es cierto, el puntal de la paz mundial. En colmo, en colmo, por favor. Jarepava, tíralo. Obama pledged in hundreds of speeches and interviews that within six months of being elected, he was going to bring our troops home from Iraq. But after he was inaugurated, the story changed. Now he said that they would look at bringing some of the troops home in 16 months. Two weeks later, his story had changed again. Now the administration would look at bringing the troops home in 23 months. There is no military solution in Iraq, and there never was. I will begin to remove our troops from Iraq immediately. Next, he sent 30,000 more marines to Afghanistan, doubling the total number of forces in the crosshairs. Bottom line, Obama is a fantastic actor and an even better liar. His track record is clear. He has done the opposite of everything he told the people he would do. In truth, Obama is not simply continuing George W. Bush's policies. He is radically expanding them. I thank President Bush for his service to our nation. In summation, Barack Obama is a Madison Avenue-created fad. All of the crazed Obama worship, being pushed by the corporate media, is scientifically designed to capture the public in a net of peer pressure mass euphoria. If the New World Order can just distract the public for a few more years, the elite can finish constructing their police state control grid. Barack Obama is the perfect Trojan horse. Well, se me había, perdón, perdón, se me había prácticamente olvidado la vez que mostré el documental, pero qué increíble con los datos que estoy manejando ahora. Insisto, los malos de este planeta saben que le queda poco tiempo. La gente ha comenzado a despertar. Las comunicaciones se han hecho más democráticas, más libres, y estamos por fin empezando a defendernos. ¿Saben que necesitan la cara de ese señor sonriente, cínica, que cuando tiene tiempo va a ir a la contalía, cuando nos está mandando tropas? Felipe, entrégame tus nuevos datos. Mandó nuevas tropas. Vamos a mandar más tropas, Juanita. 17.000. Nuevos soldados armados, donde supone que le va a retirar. ¡Mando más ahora, recién! ¿Ves por qué no hay que creerle a los políticos? Son todos unos mentirosos, viejo. Bueno, eso es, el gran engaño. Simplemente quiero reanudar datos. ¿Qué es la pizarra? El presidente del Premio Nobel de la Paz, otro premio Nobel en general debe ser, pero de repente se siente culpable y se retira. Incluso algunos piden, ¿cierto?, que él sea declarado como no legal más para hacer esta sesión. Dos de los tres que componen el jurado decían que estamos cometiendo un error, y esto nos va a costar caro. Tres se hacen los locos. Y más encima, este gallo manda más tropas y por eso lo premiamos. La paz se hace edificando con soldados. Fíjate que yo no quiero mostrar el segundo video porque hay muchas reglas. ¡Que no, hombre! ¡No te censures! Es que es muy terrible. Es que nos recuerda.